A bienvenidos a Busca Choyos. En este vídeo te mostraremos los 7 mejores kits de bordado de punto de cruz. Descubre las opciones maese creativas y de calidad para dar rienda suelta a tu pasia al cubo N por el bordado. ¡A no te lo pierdas! Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1. El producto es un cuaderno de dibujo con pintura de diamantes de imitación que es fácil de hacer, ideal para niños, adultos y principiantes. Solo se necesita pegar los diamantes en la cubierta y el resultado es un cuaderno exquisito y brillante. La cubierta está hecha de cuero suave de imitación y el papel es grueso, evitando que la tinta se filtre a través de las páginas. El cuaderno se puede utilizar para escribir, dibujar, hacer música, enseñar, viajar, hacer negocios, tomar notas y planificar. También es un kit de relajación perfecto, ya que hacer el cuaderno puede ser una actividad relajante y mejora la habilidad manual y la concentración de los niños. Además, este cuaderno de pintura de arte de diamante es un regalo creativo ideal para familiares, amigos, colegas, compañeros de clase, estudiantes, profesores y educadores en diversas ocasiones como cumpleaños, navidad, año nuevo, san valentín y aniversarios. Número 2. El producto en cuestión es un kit de punto de cruz que incluye un lienzo de bordado estampado, un dibujo de guía, una instrucción en inglés, dos agujas e hilos de algodón bordados de diferentes colores. Es importante tener en cuenta que el marco no está incluido y que el patrón se ha preimpreso en el lienzo con tinta soluble en agua, por lo que debe mantenerse alejado del agua o cualquier otro líquido antes de terminarlo. Además, los parches de color en el patrón de impresión no son los colores verdaderos del hilo dental, por lo que es necesario usar los hilos correctos según el símbolo. El kit es fácil de operar, ya que incluye todas las herramientas necesarias para bordar, así como instrucciones de dibujos y puntadas de bordado. Esto facilita la finalización del bordado y permite disfrutar de la diversión del punto de cruz. Además, es adecuado para principiantes, ya que las instrucciones incluyen una ilustración de costura que enseña cómo lidiar con el hilo de punto de cruz, el patrón impreso y la forma de enmarcar el bordado. Una vez terminado, el punto de cruz se puede enmarcar en un marco de fotos y colocar en la sala de estar o dormitorio como una decoración interior exquisita. Número 3. El producto en cuestión es un kit de bordado que cuenta con varias características destacables. En primer lugar, los números de hilo están marcados, lo que facilita el proceso de bordado, especialmente para aquellos que son principiantes en esta técnica. Además, el tejido de bordado en punto de cruz presenta colores claros con símbolos impresos, lo que ahorra tiempo y atención al no tener que contar los puntos uno por uno. Los colores seleccionados para el hilo de bordado hacen que el resultado final sea más vívido. Además, el hilo utilizado es de algodón de alta calidad, lo que garantiza una alta resistencia, buen brillo y evita la decoloración, nudos y roturas. La aguja incluida en el kit es roma, lo que significa que no se deforma fácilmente y no daña las manos al usarla. Además, no se oxida, lo que garantiza su durabilidad. El agujero de la tela es lo suficientemente grande como para facilitar su colocación. Por último, el contenido del kit incluye tejido de bordar, dibujos, agujas de bordar, hilo de bordar y un manual, lo que proporciona todo lo necesario para empezar a bordar de manera fácil y práctica. Número 4. El producto en cuestión es un kit de punto de cruz que incluye un lienzo de bordado estampado, un dibujo de guía, una instrucción en inglés, dos agujas e hilos de algodón bordados de diferentes colores. Es importante tener en cuenta que el marco no está incluido y que el patrón se ha preimpreso en el lienzo con tinta soluble en agua, por lo que se debe evitar el contacto con líquidos antes de terminarlo. También se menciona que los colores en el patrón de impresión no son los verdaderos colores del hilo dental, por lo que se recomienda utilizar los hilos correctos según los símbolos indicados. Este kit de punto de cruz es fácil de operar, ya que incluye todas las herramientas necesarias para bordar y viene con instrucciones de dibujos y puntadas de bordado, lo que facilita el proceso y permite disfrutar de la diversión de esta técnica. Además, es adecuado para principiantes, ya que las instrucciones incluyen una ilustración de costura que enseña cómo manejar el hilo de punto de cruz, trabajar con el patrón impreso y enmarcar el bordado. Una vez terminado, el punto de cruz se puede enmarcar en un marco de fotos y colocarlo en la sala de estar o dormitorio como una decoración interior exquisita. Número 5. El producto en cuestión cuenta con 14 colores de hilo y una tela de 14 count. El hilo utilizado es de lana, acrílico. Además, el tamaño del diseño es de 13,75 x 17,75 pulgadas, 35 x 45 centímetros. El kit incluye la tela, los hilos preclasificados, una aguja, una carta de color y las instrucciones completas. Número 6. El producto en cuestión es un cuaderno de bocetos de pintura de diamantes que es fácil de hacer, ideal tanto para adultos como para principiantes. Su proceso de creación es sencillo, solo basta con pegar los diamantes en el cuaderno para obtener un resultado único y exquisito. Número 6. El cuaderno cuenta con una cubierta de libro de cuero resistente, así como con papel blanco crema en blanco de grosor adecuado para evitar que la tinta se filtre a través de las páginas. Esto lo hace duradero y flexible. Además, la textura del exterior de piel sintética del cuaderno se siente muy bien en la mano. La cubierta de diamantes duros no solo protege el interior de las páginas, sino que también funciona como una cómoda superficie para escribir. Este cuaderno tiene múltiples usos, pudiendo ser un regalo maravilloso para alguien. También se puede utilizar para bocetos, acuarelas, creación musical, notas, guiones gráficos, diarios, planes diarios semanales y mensuales, entre otros. Por último, este cuaderno de pintura de diamantes es el kit relajante perfecto. Sentarse un rato y pintar con diamantes puede ayudar a pasar mucho tiempo de manera relajante, así como fomentar la concentración y la atención. Número 7. El fan kit es un paquete completo que incluye todo lo necesario para bordar. Viene con 8 telas bordadas con patrones, 8 aros de bordado, 14 piezas de hilo de bordar, 8 llaveros, 10 plantillas para enrollar, 2 herramientas para enhebrar agujas de punto de cruz, 1 dedal, 1 tijera y 1 herramienta para desenroscar. Este kit está diseñado para asegurarse de que nunca te quedes sin herramientas mientras bordas. Además de ser un pasatiempo divertido, el punto de cruz tradicional también puede ayudar a reducir el tiempo que pasamos frente a los productos electrónicos. También estimula el cerebro y las manos, mejorando la concentración y la flexibilidad. El kit de bordado de punto de cruz está especialmente diseñado para principiantes. Todos los kits incluyen un patrón impreso, lo que facilita completar el proyecto para aquellos que se están iniciando en el bordado. El diseño del kit es interesante y atractivo, con 8 patrones lindos y 5 llaveros. Una vez que se completa el conjunto, se puede usar como colgante, lo que permite crear hermosos trabajos siguiendo las instrucciones. El bordado es fácil para todos, ya que la mayoría de los patrones se pueden completar con solo unas pocas puntadas. Las instrucciones incluyen ilustraciones de las diferentes costuras, enseñando cómo usar el hilo de bordar y el patrón impreso, lo que lo convierte en un kit perfecto para principiantes. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este. Gracias.